¡Suscríbete al canal! Desde que era un crío, ¿vale? Creo que desde los, no sé, 14 a 15 años he jugado las entregas de Shockwonders y siempre me ha encantado. Es un juego de gestión de ejércitos, ¿vale? Tú tienes un ejército al cual vas añadiendo nuevas unidades, separándolo, ¿vale? Para poder elegir caminos y demás. Tienes un mapa muy grande en el que te puedes ir moviendo por turnos. Te mueves tú y luego se mueve el enemigo. Y hay, pues, localizaciones. Es un poquito también como For the King, solo que en lugar de combates RPG, son combates que se desarrollan de forma automática en función de qué fuerzas más poderosas. O sea, la victoria se da porque qué fuerza es más numerosa y más poderosa, ¿vale? Si la tuya o la del rival. Está muy guapo. Es un indie, Age of Wonders. La verdad que no lo sé, tío. No sabría si catalogarlo como un juego indie porque es una empresa muy grande. Triumph, que son los desarrolladores. Tienen mucha experiencia detrás. Es una empresa que lleva muchísimos años. Es cierto que son propiedad de Paradox. Que Paradox es una distribuidora, la cual tiene un montón de años también a sus espaldas. Y tienen sagas muy conocidas como Crusaders King, si no me equivoco. Estelaris. Y... La mosquita de los cojones. Joder, no la he matado. Y son un estudio independiente hace, no sé, 20 años o algo así. Casi. Así que sí. Lo que pasa es que muchísima gente confunde el concepto independiente con empresas o desarrolladores de bajo presupuesto. Y no sé si es necesariamente dos conceptos que tengan que ir unidos. En plan que, bueno, si no eres una empresa de dos trabajadores, los cuales tenéis un euro para invertir en este juego, no sois indies. Yo creo que tampoco es eso, ¿no? Simplemente son estudios independientes que no tienen que rendir cuentas a grandes estudios como Microsoft, grandes multinacionales como Sony y tal. Y hacen lo que quieren. Sacan sus juegos cuando les da la gana, el presupuesto que les da la gana y tienen la calidad que les da la gana. Ya está. Entonces, son indies. Diría que sí, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Estamos en Age of Wonders 4. Tiene ya una expansión. ¿What? Unas DLC, supongo. A ver. Expansión Pass. Sus muertos. ¿Cuánto vale esto? La Premium Edition vale 90 euros. Bueno, ahí te va a quedar. Ahí se va a quedar. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Vale? Inicio rápido o no. Nueva partida. Completamente en español, lo cual es maravilloso. Campos del Renacimiento. Reino de Iniciación. Supongo que esto sería bueno, ¿no? Echeno para principiantes. Vale. Sí, ¿no? Reino de... Vamos a probar. Ah, puedes crearte un reino también. Ok. Pero vamos a jugar ese. Campos del Renacimiento. Los Reyes Magos que regresaron, que se aprovecharon de primero de los reinos pequeños. Fértiles y armoniosos para perfeccionar sus habilidades. Protegerás este precioso dominio o lo invadirás con todo tu poder. Una experiencia flexible para superar los obstáculos de facilidad. Conozco bien los juegos de estrategia. Sin rodeos. Tengo la piel curtida en batalla. Vamos a jugar normal, ¿no? Jugar fácil es como para... Elige tu facción. Puede ser. Godines... No, Godines y facciones. Posibilidad única de crear tu imperio y la gente que vivirá en él. No importa si son enanos de las profundidades. Cuando tu imperio aumenta, adquiere nuevos tomos de magia. Lo que te permite evolucionar tu pueblo en las direcciones que desees. Arquitecturas angelicales. No muertas. Vale. Voy a elegir una ya, ¿sabes? Alfred Piedra Antigua, humanos, primeros elfos, orcos de entosangre, enanos montañosos, tiranos... No, tigranos arcanos, medianos honestos. Estos son hobbits. Sí, sí, literalmente son hobbits. Penumbra, escarpia. Molan, tío. Krull, el señor de la decadencia. Molan un montón. Campeón, tomo de la horda. Raza, roedores endemoniados, ratas, reflejos de lince, barba. Dafal, dea. Aquí hay... ¡Dios, cuántas hay! Alpinos dunavientos, enanos de las profundidades, elfos sombrinatos. Molan un montón. Moradores de las profundidades. Son topos, tío. Ártica. Súditos del hielo. Paladines humanos. Discípulos subterráneos. Carisa la roja. Cuidado con Carisa, ¿eh? Sapos valerosos. Aniquiladores crueles. Ay, cómo volan, tío. A ver la Carisa. Orcos embelesados. Tomo de la piromancia. Orcos embelesados. Orcoides. Púgil. Feroz. ¿Esto qué es? Te especializas en infligir fuego elevado al aprovechar los efectos... Voy a jugar con Carisa, hermano. No, por culo. Voy a jugar con ella. Me ha gustado. Me ha embelesado, ¿vale? Me ha conquistado. A ver, supongo que nos explicará un poquito lo básico, ¿no? Hace mucho tiempo que no juego a este juego. Estas son nuestras tropas, ¿vale? Nuestro ejército. Carisa la roja. Cinco... ¿Qué es esto? Imperio, afinidad del caos. La afinidad del caos es el poder cósmico del cambio y la destrucción. Está relacionada con la conquista, el conflicto y las fuerzas demoníacas. La afinidad del orden es opuesta a la afinidad del caos. Los imperios o las ciudades libres con afinidades opuestas recibirán penetraciones en las relaciones. Vale, ¿y esto qué es? Imperio, afinidad natural. Afinidad natural rige las energías vitales. Vale. Emerge un nuevo gobernante. Prueba tus alrededores y amplía tus dominios. Prepárate para enfrentar a tus rivales y someter a este reino a tu voluntad. Tus elecciones darán forma a una nueva era de las maravillas. Toma la piromancia. Vale, meto fuego. Sin más. Orcos embelezados, orcoides. Pugil. Aumenta el daño físico de las unidades cuerpo a cuerpo y a distancia. ¿Vale? 10%. Inflige 40% de daño con contraataques y ataques de oportunidad. Genial para combatir a los enemigos de cerca. Bárbara. Edificios con ganancias, comida y reclutamiento. Las unidades cuerpo a cuerpo infligen daño y daño en su primer ataque cuerpo a cuerpo. En combate, perdón. Se ha quedado despiadados a niveles ritualistas. Necrofagia. Vale. Cuéntame. Magia inicial. Canción de los temerarios. E ignición. Nivel de habilidad 1. Hechizo de mejora. Bárbara. Durante 3 turnos, la unidad aliada objetivo recibe furia y 3 de fortaleza. Ignición. Recibe 55 daños de fuego. Sufre un estado de quemadura. El suelo arde en llamas. Ok. New Age of Wonders. New Age of Wonders. Permitidme que os ayude, Reina del Fuego. Durante la partida aparecerá mensajes como este en pantalla. Vale. Clico en la info de derecha. Ok. Tómate el tiempo para echar un vistazo y familiarizarte. Ok. Aquí podemos girar la cámara. Y reiniciarla. ¿Cómo la reinicio? Así. Acercar. Y alejarla, ¿no? Hostia, como si fuese un mapa mundial. Wow. Para ver un poco el dominio, ¿no? De cada región y demás. Para hacer más acerca de las ciudades, selecciona tu ciudad. Vale. Podemos gestionarla. Hostia, qué complicado. Las ciudades son vitales para la economía y te permiten construir más unidades para tu ejército. Comida, reclutamiento, reproducción. Ok. Oro, maná, imperium. Genera 7 de comida. Convierte un 25% del reclutamiento en comida. Atraer población. Hostia, esto es duro, ¿eh? Esta gestión es durita. Construir edificio. Almacén, santuario, sitio ritual de combate, taller, vendedor, producir mercancía. Empieza a construir un edificio. Vale, ¿cuál quieres que construya? Almacén. ¿Cuánto oro tengo, por cierto? 300. Vale, pues un almacén. ¿Tarás 7 días, 7 rondas? Ah, coste de mantenimiento tienen. Recruta una unidad de exploración. Vale. ¿Cómo recruta una unidad de exploración? ¿Puerto, esto qué es? Ah, producción de... Vale, esto es la cola de producción. Ok. Esto es oro, ¿no? Los nódulos otorgan mayor rendimiento en la provincia. Esto hay que acercarse con... Los sacerdotes ocupan los nódulos. Para hacerte con uno, deberás acabar primero con estos guardias. Ok. Por cierto, este forma parte... Este es mi ejército, ¿no? 32 orcos de estos y 32 también. Vale, ¿qué más tengo? Tengo 40 wargos. Las fuerzas de mi ejército. Unidades individuales con sus de subnivel. Vale, con clic derecho, ¿no? Una distancia cada turno, lo sé. Cuando una unidad se mueve, se dice un combate. Ok. Vale, sí. Os voy explicando yo. Que esto es básicamente como las anteriores. Tú puedes mover cada unidad en tu turno. Tú tienes un turno, ¿vale? Y en el turno que te corresponde, puedes mover todas tus tropas. Cierta cantidad de límite. Creo que los exploradores tienen este límite de aquí, ¿vale? Por ejemplo, puedo moverme allí. Con clic derecho. Vale. No hay enemigos. Aquí sí que hay un enemigo, ¿eh? Lechón de dentocórnea. Y 32 arqueras. 50 de 50. 50 de 50. 45. Creo que al acabar el turno es que puedes conquistar esto, ¿no? Esperar un turno. Activar autoexplorar. En guardia. Ok. ¿Cómo sé yo si esa unidad es más fuerte que yo? Yo tengo 21 de estos. Que no sé si son realmente buenos. A ver. Sus detalles, capacidades, puntos débiles. Ok. Feroz, visión lejana, modo defensivo, necrofagia. ¿Qué es la necrofagia? Destruyó los cadáveres objetivo para recuperar 15 de salud temporal. Uy, Dios. Esta trampa sí que es tocha, ¿eh? ¿Puedo moverle a él? ¿Por qué no puedo moverle a él? Ah, porque ya empecé el turno con él, ¿no? No, a él no puedo moverle. ¿Por qué no puedo moverle a él? ¿Son enemigos? Ah, son enemigos. Vale, aquí puedes analizar a los enemigos, ¿no? Son 32 de estos. Yo tengo 37 desgarradoras. 29 guerreros y 29 chamanes. Mira, mi fuerza es de 310 contra fuerza de 160. Permite que la IA use hechizos en combate automático. Vale, puedes hacer el combate manual o combate automático. Hacemos el manual. Primero. Y luego puedes resolverlo de forma automática para acelerarlo, ¿no? Carissa la Roja ha atacado a guardia saqueador. Carissa la Roja se mueve. El ejército rival siempre ataca... Siempre se mueve primero. O sea, qué complicado, tío. Tres puntos de acción para gastar en moverse o usar habilidades. Ok. ¿Qué habilidades tengo? Rotar. Modo defensivo. Y tengo una explosión venenosa. ¿Esto qué alcance tiene? Ok. Puedo moverme aquí, ¿no? Esto es una unidad de apoyo, dice. O sea, la explosión venenosa... Esto es contra el rival. Pero mis amigos... Necrofagia no. Modo defensivo, protección. Ah. Cuando entra en modo defensivo, mete un buffo defensivo a los compañeros que estén dentro. Aquí, ¿no? Protección. Ok. De cuerpo a cuerpo. Murilla protectora. Ok. Usa un cuerpo a cuerpo y a distancia. Es perfecta para los ataques relámpagos gracias a su gran velocidad y a su habilidad escurridiza. ¿Qué habilidades tienen? Vale, esto es cuerpo a cuerpo y esto es a distancia. ¿Dónde llega este ataque? Ni idea, ¿no? Y luego la arisa. Voy a ponerla... Aquí. Modo defensivo. Extiende su zona de control a todas las casillas adyacentes. Obtiene dos defensas y dos resistencias. Ok. Vale, porque se muevan ellos. Son dos tropas de... Son dos tropas de apoyo, ¿no? ¿Puedo tirar hechizos? Vale, pero ¿desde dónde puedo tirar hechizos? ¿Desde cualquier lugar? Anda, a ver. ¿Qué ha pasado? Se hizo una unidad enemiga como objetivo. Hazlo. No entiendo. Espérate. ¿Qué? Me estoy perdiendo. Eh, ignición. Recibe 25 años de fuego. Sufre estado de quemadura. Pulsa... Ah, para lanzar. Click derecho. Perdón. Me pasa por no leer. Me pasa por no leer. Vale, ¿puedo ponerme aquí y atacar a esta gente? ¿Qué significa esto? ¿Aquí? Flores apestosas. Mantenga el tenor para fijar como objetivo. Ah, vale. Son como malas, ¿no? Ok. Y luego tú, arremetida. Vale, estoy saltando un poquito los tutoriales. Pero creo que no pasa nada, ¿verdad? Mira, me pongo aquí y utilizo otra vez esto. ¿O puedo utilizar esto? A ver. Ni tan mal. Ahora le toca a ellos, ¿verdad? Y si se mueren aquí... Se van a quemar. Ah, huyen. Ah, huyen. Ya he fallado. Vale, pues me toca a mí. ¡Bum! 34. Flanqueo. Están en la shift. Tu unidad acaba de atacar a un enemigo por la espalda. Sí, ha sido el flanqueo. ¿Puedo atacar, no? Vale, no he perdido ni una unidad, ¿no? Es el combate tutorial, ¿no? Victoria. Es raro. Y recibo recursos. 12, 12. Vale, 12 de oro, tal, no sé qué. Ok. Gracias a la cual has conseguido un suculento botín y experiencia para tus unidades supervivientes. A ver lo de la experiencia. ¿Dónde la puedo ver? ¿Es esto de aquí? Pero no he ganado nada. Nivel 2. ¿Han subido nivel? Nivel 1, nivel 1. Sí, los héroes y tal. ¡Ah, que puedes ponerle equipamiento! Mira, ganó un punto. Nivel 2, ¿eh? Modificar apariencia. Déjala como está. A ver esto. O sea, hay un montón de cosas. Magia ofensiva. Apoyo. Arte de... ¿Qué pasó? Cancelar. Vale. Quería leer lo que era. Arte de magia. Pero, ¿cómo lo veo? Aquí. Magia ofensiva. Abilidad te da. Los ataques de magia ignoran hasta 1 de resistencia a estados. Obtiene 10 de precisión. Y necesita arte de magia. Vale. Están más como melee, ¿no? Armas abrasadoras. Los ataques básicos cuerpo a cuerpo y de alcance físico obtienen 4 daño de fuego menos 2 daño físico. O sea, para hacerlo más elemental, ¿no? Defensa, sprint. Marca primigenia. El primer ataque de cuerpo a cuerpo que acierte en la batalla inflige 8 años de decadencia. Vale. Cuenta unidad. Mata a otra. Recupera 10 de vida. Obtiene 1 de fortaleza. Esto está bastante guapo, ¿eh? Me mola eso, tío. Aprendido, ¿no? Y aquí desbloquearemos talentos. Habilidades exclusivas. Vale. Aprendido. Hacete sangre y combate 1. Ok. Vale. Ahora, ¿qué? ¿Qué es esto? No de recursos, dice. ¿Hemos recogido el oro? Al anexionarse, más 10. Una gran valiosa beta de oro. Beta de oro. Construir puesto avanzado. No se puede establecer un puesto avanzado, diacente a otro, puesto avanzado. Vale. Pero eso es nuestro ya, ¿verdad? ¿Qué ponía? ¿Batalla imposible ponía? Hostia, me revientan. ¿Por qué me revientan? Son más fuertes que yo. Guardia saqueador. Batalla imposible. Imposible. En guardia. Vale, igual me he calentado ahí, ¿no? Vale, se ha acabado el turno ya, creo. Mi ciudad. Esto sigue construyéndose. Fijar investigación arcana. ¿Qué es esto? Nuevos hechizos y adquirir nuevas unidades. La cultura y el tomo que hayas escogido. Vale. Piromante. Cuervo acompañante hechizado. Otorga 12 alcances de visión en el mapa del mundo. Unidad de exploración. Flechas ardientes. Otorga unos ataques básicos al alcance físico de las unidades encantadas. O sea, gano daño de fuego, pero pierdo físico. Probabilidad inicial del 30% de infligir quemadura o un efecto daño a lo largo del tiempo. Me lleva la piromante, tío. Está guapa, ¿no? Radiosignios, ataque llameante. Investigación, muestra biblioteca de tomos. Vale, ¿cómo la selecciono? Ah, ya está. Lo investigará con mis conocimientos. Hostia, le he metido una cantidad de gestión a este juego, que es una locura, ¿eh? Vale. Le han metido muchísima gestión, pero muchísima, ¿eh? Mis hechizos, ¿vale? Y esto es terminar turno. No me van a atacar estos, ¿no? Vale. ¿Puedo ayudar con ella allí? Oye, ¿esto no está anexionado? Pero, ¿cómo puedo anexionar esto? No lo entiendo. Es que no sé si puedo anexionarlo, la verdad. Vale, ¿tú? Vamos a avanzar por aquí a ver que encontramos... Eh, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Y ahí hay algo también. Magia. Táctico. Esto es para el combate, supongo. Gobernante conocido, independiente se mueve. Vale. Has conseguido mucho Imperium. La influencia que haces sobre el mundo. Puedes usarlo para adquirir ciudades. Desbloquear habilidades o acelerar crecimiento. ¿Dónde lo utilizo? ¿Aquí? Ahora vuelve de talentos. Hostia, qué complicado. Madre mía, qué cantidad de cosas. Marcará todo como he visto, sí. La habilidad llamada del caos. Esta es la que tengo ya, ¿no? ¿No? Puedo haber anexionado cualquier otra cosa. Cinco caos por turno. Al derrotar una infestación, obtienes una unidad en función de la infestación derrotada. Oye, eso está guapo, ¿no? Creo que ya está, ¿no? No puede ser nada más. Vale, quiero ver qué es esto. ¿Qué es esto? Cuatro y tres. Ah, ok. Vale, con el lobete, ¿qué hago? Esto es una unidad de exploración, más bien, ¿no? Ahí hay peña, tío. La estabilidad mide la felicidad de la gente en tus ciudades. Lo puedo mirar en la carita feliz, ¿no? Más diez. ¿Qué puedo hacer aquí? La ciudad ha crecido y aumentado su población. Cuanto más población adicional tengas, más podrás expandir el dominio. Tío, mucha información, ¿eh? Uf, es muchísima información. Hemos expandido hacia aquí. Construir una mina, construir guardabosques, construir granja. Esto forma parte dentro de la beta de oro. Una granja, gracias a las características de provincia. ¿Puedes anexionar esta provincia mediante una ciudad? Vale. Ah, claro, así anexionó eso. Guardabosques. O mina de oro. Mina aquí, ¿no? Vale, ¿cómo lo hago? Una mina. Claro, es lo más lógico, ¿no? Está aquí la mina de oro. Vale. Eso habrá que matar a los artes esos. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Anexionarlo avanzando nuestro... Ok, vale. ¿Tú te moviste ya? ¿Qué es esto? Bota imposible. ¡Apaga! ¡No! ¡Retirada! ¿Eso es un kraken? Cría de kraken. ¡Qué guapo! Es un mapa pequeño este realmente, ¿no? ¿Le puedo ganar batalla segura? Comparte automático. Victoria. Puedo ver la repetición. Ok. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una dríada? Vale. Y por aquí simplemente, pues, exploro, ¿sabes? Con el perrete exploro, sin más. Perdón, me he equivocado. Investigación arcana. Investigación arcana. Busca caminos. Movimiento muy veloz. Las unidades aliadas situadas en un área de una casilla obtienen tres de fortuna. Hojas abrazadoras. Esto afecta unidades de asta, de choque, de protección, de lucha, unidades combatientes. Vale. Estos dos, dos. Busca caminos, no. Supongo que me pondría algo de esto, ¿no? Las armas esas. ¿Se puede accionar otra zona más? Hostias. Vale, la mina está hecha ya. Esto me genera oro, pero me quita felicidad. Más cinco. Vale, tienen... Están pochetes, ¿no? Cinco. A traer población. Sesenta. Tengo cincuenta y gano cuarenta. O sea que podría. ¿Y aquí qué se puede hacer? No puedo contratar a nadie todavía, ¿no? O sí. Mira, me cuesta cien de oro pillar unas piromantes. Vamos a hacerlo, ¿no? Vale, me gusta. Y podemos anexionar aquí. Podemos hacer una cantera o una granja. La granja nos va a dar comida. Comida tenemos ¿cuánta? ¿Dónde la puedo ver? Treinta y tres por turno, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí podemos hacer un aserradero. ¡Uh! Pero está ocupado. Hay que liberarlo primero para poder anexionarlo, ¿no? Vale, pues escúchame. Haz aquí una granjita. Vale, vale. Voy pillándolo, ¿eh? Poco a poco. Batalla arriesgada. Conjuro de combate que tienes. Cada dos turnos una de las unidades defensoras tiene una probabilidad inicial de 90% de sufrir distracción hasta el final de combate. ¡Victoria! ¿Qué he perdido? Hostia, me han reventado, ¿eh? Recibo pico septentrional. ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Torre de vigilancia. Hostia, cuánta peña, tío. ¿Esto qué coño es? Guardia saqueador. Vale, las calaveras entiendo que es la dificultad... Perdón, la dificultad. El nivel de poder de la tropa, ¿no? Esta es de nivel seis. Va a estar imposible, sí. Ok, la calavera representa el nivel de poder de la tropa. ¿Qué puedo hacer en la torre de vigilancia? Primer contacto con la ciudad recelosa de Jerarcos. Duquesa Erra Cardoc, de la ciudad libre. Obsequia a Erra Cardoc una de tus piedras susurrantes para empezar las negociaciones. Y poco a poco mejorará su lealtad. Se entrega a una ciudad libre para comenzar las negociaciones. Veamos si Jerarcos se merece la reconciliación. Yo le diré como esta insolencia más tarde. Enfrentamiento reivindicativo. El bosque es vuestro. Con tu humildad os pedimos que dejéis el bosque que hay cerca del pico setentrional para Jerarcos. Esto lo hace malvado. Fíjate, acción de personaje malvado. Menos cinco posicionamientos. Relaciones con Jerarcos, menos trescientos. Y si le cedo el bosque... Pierdo sector contra Jerarcos. Obtengo uno de población a Jerarcos. Relaciones con Jerarcos, más doscientos. Es esta zona de aquí. Aclaro, es el pueblo este que está aquí, ¿no? Puesto de investigación. Hermano, súper complicado. Se ha vuelto muy complicado. Hay show wonders, ¿eh? Ofrece visión de ocho casillas para el imperio último que se vale. Siempre lo había aquí pensando que es lo de pasar turno, ¿sabes? Esto supongo que se anexa, ¿no? Pasáis un subterráneo. A ver. Eh, no. Vuelve, por favor. ¿Vale, esto qué es? Se ha reunido una ubicación nueva entre la niebla. Santuario del Panteón. Hostia, hay un montón de... What the fuck? Catalizador, conocimiento, ocupado. Eh... Vuelve a casa, porfa. Me estoy poniendo nervioso. Nivel 4. Nivel 2. Igual podemos con ellos, ¿no? Hombre, no siempre hay que pelear, ¿verdad? En este reino hay formas de hacer con la victoria, pero todas requieren una estrategia adecuada. Puedes ampliar tu imperio a lo largo y ancho de tus territorios, usar magia para doblegar la tierra, fuerza militar para aplastar a quienes tal... O sea, puedo aplastar a todo el mundo o simplemente puedo ir resolviéndolo de otra forma, ¿no? Mira. Mis cestas, tú. Mis piromantes. Puedo construir más peña, ¿no? Eh... Otra piromante, tío. Venga, full piromantes. Y vamos a anexionar uno de estos. Uh, más gente por aquí de nivel 4. ¿Puedo anexionar mis lobos a mi tropa principal? Heraldo del infortunio. Es lidiado con el alma bendita. Un miembro agustiado del consejo de los orcos solicito una reunión urgente. Traigo noticias terribles, mi reina del fuego, aún instado a un ejército de almas benditas. Ante todo tranquilidad, me encargaré de las almas benditas. Aceptar la misión, recompensa, relación con raza, bonificación misteriosa. Rechazarla. Lo de las ciudades de los orcos embelesa... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues se ha ido a la mierda. Gente, hasta aquí Age of Wonders. Hombre, llevamos media horita, está bien. Para un primer vistazo, es muy complejo, ¿no? Esta clase de juegos de estrategia y gestión, a mí particularmente me vuela en la cabeza porque es demasiada información. Y estoy muy mayor ya para esto. Pero oye, Age of Wonders 4, ahí lo tenéis. Está lindo, ¿vale? Gráficamente es espectacular. Y al que le gusten esta clase de juegos, lo veo ultra, ultra completo. Esta gente, al fin y al cabo, es experta en esta clase de juegos, ¿vale? Es lo que les mola. Me ha gustado mucho. A falta de ver más, pero supongo que para ver más nos haría falta una partida de 100 horas. Está guapo, ¿vale? Si te ha gustado, déjate un palazo de like. Sea graciado, no es culpa mía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.